¡Buenos días, Ecatepec! ¡Buenos días, Ecatepec! Estoy profundamente emocionado de estar aquí en los primeros días de mi campaña pasando por Ecatepec. Estamos aquí bajo la sombra de Morelos. El presidente Enrique Peña Nieto hizo una convocatoria por la unidad. Que se oiga desde aquí hasta la frontera. ¡En México estamos unidos! ¡En México estamos unidos! ¡En México estamos unidos bajo su liderazgo! ¡Que nos oigan hasta la frontera! ¡En México tenemos dignidad y demandamos respeto! ¡México! 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 ¡México es un país grande! ¡México exige y merece respeto! ¡Y por México todos los que aquí estamos damos la vida! ¡México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Estoy muy contento de compartir este arranque de campaña en el Estado de México con un gran amigo! Con un amigo con el que he recorrido una vida. Con un amigo con el que he hecho equipo. Con Alfredo del Mazo. Y le agradezco que esté aquí conmigo. ¡México! 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 Vamos a ganar el primero de julio. Vamos a ganar la presidencia de la República. y en el Estado de México vamos a ganar el Senado con César Camacho y con Alejandra del Moral. ¡Vamos a ganar! Y para que no se sientan solos en el triunfo, vamos a ganar con los candidatos a la Diputación Federal que aquí están. Ellos meros están aquí con nosotros, junto con los diputados locales y los candidatos a la Presidencia Municipal. Ellos meros y yo menos ¡Vamos a ganar en julio! ¡No se oye! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿cómo queremos un México? ¿Queremos un México? ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¡Vamos a ganar el primero de julio! ¡Vamos a ganar con las mujeres del Estado de México! ¡Con las mujeres de Catepec! Y cuando lo hagamos, habrá crédito a la palabra. No se le va a regatear a la mujer el mismo ingreso por el mismo trabajo. Habrán guarderías de tiempo completo y con alimentación, preescolar y primaria de tiempo completo, educación de calidad para nuestros hijos. Ese es nuestro compromiso con las mujeres de Catepec. ¡Vamos a asegurar que el trabajo en el hogar tenga seguridad social! ¡Vamos a lograr multiplicar por cuatro las escuelas de tiempo completo! ¡Ese va a ser legado de mi gobierno! ¡Es el presidente! ¡Es el presidente! ¡Es el presidente! ¡Que los jóvenes terminen la preparatoria! ¡Y vamos a garantizar al que así lo desee educación superior! En el Estado de México hay 1.378 clínicas y hospitales. Nos vamos a asegurar que estén al 100, que todos estén equipados y que cada vez que los visitemos estén también al 100 las medicinas en esos hospitales y en esas clínicas. En el Estado de México todos los años nacen 20 mil bebés en condiciones de pobreza extrema. Vamos a hacer un compromiso con Alfredo del Mazo para asegurar que esos bebés tengan alimentación, vivienda digna, que tengan asegurada la salud y la educación. ¡Vamos a batir la pobreza extrema en el Estado de México! ¡Y empezaremos por la primera infancia! ¡Vamos a hacer un trabajo desde la campaña que nos permita empezar a entregar resultados desde el primer día! El compromiso de mi gobierno va a hacer avanzar con cada una de las familias del Estado de México. Y lo que vamos a hacer para asegurarlo es que nos vamos a visitar a todos, a cada familia, en cada hogar. Nos vamos a meter con ustedes hasta la cocina para preguntarles qué ocupan y qué necesitan de su gobierno. ¡Vamos a hacer un trabajo desde el primer día! La encuesta Avanzar Contigo nos dará rumbo y dirección. Y con los resultados de la encuesta vamos a hacer una revolución de nuestra política social. La política social que nos tocó instrumentar a Ernesto Nehmer y a un servidor la vamos a revolucionar para darle un alcance y una profundidad que no había tenido antes. Porque la vamos a ordenar de la familia al gobierno y no del gobierno a la familia. Y en el Estado de México vamos a trabajar para mejorar la conectividad. Vamos a trabajar para que tengamos en el Estado de México dos nuevos trenes suburbanos. De Tecama a Indios Verdes y de Reyes La Paz a Pantitlán. Vamos además a mejorar la conectividad entre Naucalpan y Ecatepec para que tengan una buena conectividad carretera. Vamos a ampliar la autopista Peñón Texcoco, un segundo piso del periférico oriente hasta el aeropuerto, porque vamos a tener aeropuerto y un transporte masivo que lo tenga bien comunicado. Vamos a trabajar juntos y en equipo para mejorar la gestión y el abastecimiento de agua. Vamos a fortalecer con una inversión histórica para que el Estado de México tenga más fuentes de abastecimiento de agua. Una línea metropolitana de agua aquí en Ecatepec y 10 pozos en Ecatepec y en Tecama. Vamos a terminar de rehabilitar los puentes y las estructuras de Texcoco, Zacatepec. Y vamos a modernizar y equipar el gran parque regional en la Sierra de Guadalupe. Este primero de julio, con su apoyo, vamos a ganar. Les pido, les pido que me tengan confianza. Les pregunto si puedo contar con ustedes. ¿Puedo contar con ustedes? ¿Puedo contar con ustedes? Yo mero, puedo contar con ustedes mero. Y puedo contar con que salgan a convencer a ellos mero de que somos la mejor alternativa. De que vamos a ganar el primero de julio. De que haremos un gran equipo con el Estado de México. ¡Que viva Ecatepec! ¡Que viva Ecatepec! ¡Que viva el Estado de México! ¡Y que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Juntos vamos a ganar!